Pertenecer al Grupo Alvavisión por medio de Canal 13 Es saber que pertenezco a una gran familia Giros es un programa que nos da la oportunidad de pasar momentos divertidos con las secciones que tenemos Pero sobre todo Giros es un programa con una gran dinámica que nos permite estar en contacto directo A través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales Giros, lunes a viernes, 11 de la mañana por Canal 13 Únete al Mercadito Tabasco en Facebook y publica tus ofertas El primer grupo de este tipo que se anunciará constantemente en televisión para fortalecer la economía local Además, si eres miembro del Mercadito Tabasco podrás acceder a ofertas exclusivas para que tu producto o servicio también salga en televisión En Canal 13 creamos oportunidades A continuación Noti 9 de la noche Noti 9 de la noche Noti 9 de la noche De fallido el programa Uno Circula Que implementa el gobierno estatal como estrategia contra el coronavirus en Tabasco Levantan la ley seca y los tabasqueños se acudieron a buscar unas frías después de varias semanas de sequía La ley seca se mantendrá unos días más en el municipio de Jonuta Reporta Secretaría de Salud el deceso de 665 personas y 5.667 casos de COVID en el estado de Tabasco Toman trabajadores sindicalizados instalaciones de las oficinas de la delegación estatal del Issste Piden equipo de protección para prevenir contagios de coronavirus Hace más de tres meses la empresa Cerieza dejó de pagar las quincenas completas a sus trabajadores Así lo denunciaron los propios afectados que se encuentran manifestándose en brazos caídos Reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador Que en Tabasco la incidencia delictiva ha disminuido poco A partir de este momento quédese con nosotros aquí en Noti 9 para recibir toda la información Bienvenidos una vez más a este espacio informativo Qué bueno que inicia la semana con nosotros A nombre de todos y cada uno de mis compañeros quienes hacen posible este espacio informativo Agradecemos su atención Soy Miguel Ángel Vargas Y estaremos presentándoles la información de lo que viene a acontecer a nivel local, nacional e internacional Desde Villahermosa, Tabasco, capital obviamente de esta entidad federativa Transmitimos para el sureste de nuestro país Llegando a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Guanajuato Muchas gracias a todos ustedes quienes nos permiten ingresar de verdad a la comodidad de su hogar O lugar donde se encuentre en este momento Tenemos muchas cosas que presentarles y recordarles que a través de diversas plataformas Usted puede seguir este espacio informativo Así como también a través de las líneas telefónicas que aparecen a su disposición Para que participe con nosotros Alguna denuncia social, algún servicio, algún saludo Alguna opinión acerca de los temas que desglosemos a lo largo de este espacio informativo Para nosotros es de vital importancia su participación Así es que sin más preámbulo entramos de lleno con las noticias Y esto es Noti9 Entró en vigor el nuevo circula para el transporte público Y cientos de tabasqueños quedaron varados ante esta medida Entraron en vigor los nuevos lineamientos de transporte público En los cuales, aunque se permite un horario más extenso Solo se permite la circulación para aquellas unidades con terminaciones específicas de placas Esto generó que en distintos sitios de transporte público Se presentara una intensa aglomeración de usuarios Quienes señalan que han tenido que esperar hasta casi una hora Para poder abordar e ir a su destino Aquí como una hora Una hora hasta aquí hasta una hora ¿Qué le parece este cambio que hizo la Secretaría de Transporte para la Movilidad? Pues la mera, la verdad, no, no sé No sé, porque yo casi no viajo ¿Te ves? ¿En cuándo hay? Es una hora y media ¿Pasa una hora? Una hora y media, sí Media hora Media hora ¿Cómo te afecta a ti esta regularización que hizo el gobierno del estado? La verdad que sí nos afecta porque tenemos que ir a nuestro trabajo Luego reportarnos, llegar tarde Es parte de nuestra responsabilidad, bravo Pero de todos modos nuestro jefe pues tiene que entender esta situación Pues su recorrido aquí es de 25 minutos de ida Y otros 25 de venir Dependiendo también cómo esté el tráfico Si no hay tráfico, cómo esté ahora sí la vialidad también Pues ya tengo ya dos horas casi Pa' dos horas esperando el transporte ¿Tú a dónde te diriges en este caso? ¿Y a qué horas tenías que levantarte antes para llegar a tu destino? Pues yo tenía que, imagínense que era la hora de ahorita Son las nueve y media De siete y media Son dos horas Que estoy aquí y voy al trabajo Pero ya no voy a llegar ahora Ya no voy a llegar a tiempo O sea, nos están afectando, perjudicando a nosotros De igual manera señalaron que estas medidas siguen representando una problemática Para quienes tienen que ir a trabajar o a realizar compras de alimentos o medicamentos E incluso hay quienes ya no llegaron a sus trabajos ¿Le perjudica a este? Sí, claro que sí, me perjudica bastante ¿Usted a dónde se dirige o por cuál es el motivo? Voy al mercado, compro una medicina ¿Tú a dónde te diriges? Al centro, al trabajo Tienda de artiches ¿Afecta en este caso de que no puedes? Así es, afecta mucho y la verdad Entonces sí nos afecta No nos podemos quedar en casa porque lógico, tenemos que trabajar Entonces de dónde, ¿no? Entonces esto sí nos afecta mucho Pues se molesta porque no hay camiones disponibles Que hay camiones guardados y no los pueden sacar Pero ya es cuestión del gobierno que está poniendo esta normalidad Pero en vez de ayudar también, pues nos está perjudicando Porque hay mucha gente que se queda o llega tarde a su trabajo O sea, no nos está ayudando en nada con esta normalidad que están poniendo El asunto está de que en algunas uniones o unidades que tienen una ruta Una zona, a veces son pocos, son 12, son 15, son 20 Y si desgraciadamente un ejemplo de los 20 18 son pares, solamente lunes Y los días martes y los otros días ¿Qué unidades van a trabajar? Dos unidades Entonces, esa es una situación que el gobierno O sea, los que lo hicieron son gente de oficina No son gente que están trabajando los que andamos al día En el caso mío, tengo mucho rato esperando el servicio Y no lo hay el servicio, entonces Y aunque estas medidas se hayan implementado Para reducir el número de casos y muertes por COVID-19 Opinan que estas no funcionarán si la sociedad no hace caso ¿Usted cree que estas adecuaciones que está tomando el gobierno Sirva para evitar más contagios? Yo creo que no, no sirve No sirve para los contagios ¿Crees que esto sirva para evitar que haya mayores contagios? Pues, no sé A lo mejor sí, afecte mucho en eso ¿Tú como ciudadana crees que esto vaya a solucionar los contagios que hay en el Estado? Lo que tenemos que solucionarnos es nosotros Tenemos que cuidarnos, llevar todas las precauciones necesarias Y seguir las indicaciones ¿Crees que esto vaya a ayudar a evitar más contagios? Pues digo yo que no, porque si así no se paró, pues mucha gente no hizo caso a las normas que se pusieron Mucha gente anduvo en la calle Y si así, menos Bueno, así que no hacen caso ¿Crees que estas medidas ayuden a bajar el número de contagios que hay aquí en el Estado? Pues yo digo que no, porque así como en esta parada en muchas y en muchos lugares Por ahí unas fotos me mandaron de unas zonas de allá retiradas Que de la misma manera están las paradas, los usuarios esperando unidades Por todo lo que es el Estado Alberto Pérez Obando, 13 Noticias Largas filas fueron las que se generaron en la ciudad En más información, califican de fallida el programa No Circula Que implementa el gobierno estatal como una estrategia contra el coronavirus en Tabasco La diputada Dolores Gutiérrez Urita consideró como otra estrategia fallida del gobierno estatal Tratar de contener la pandemia del COVID-19 Con la aplicación del programa No Circula que entró en vigor en Tabasco La legisladora señaló que con medida de lo que se ha generado con largas filas de los trabajadores Esperando desde muy temprano una combi, un autobús para dirigirse a sus trabajos Solamente ha causado retrasos Es un llamado al titular de la Secretaría de Movilidad, Narciso Rópez Andrade Para que replantee la estrategia o en su caso dar marcha atrás a la misma Desde hace tres meses la empresa Cerieza que trabaja para petróleos mexicanos Ha dejado de pagar las quincenas completas a sus trabajadores Así lo denunciaron los propios afectados que se encuentran manifestándose de brazos caídos En Cárdenas, una empresa que trabaja para petróleos mexicanos, Pemex, denominada Cerieza Hace tres meses que dejó de pagar las catorcenas completas a sus trabajadores Quienes denunciaron que se manifiestan de brazos caídos frente a la instalación ubicada Sobre la carretera Comalcalco-Cárdenas en Tabasco No hemos recibido las catorcenas Entonces hemos estado trabajando y recibimos de pronto algunos pagos de 2.000 pesos, 3.000 pesos Dependiendo del área Y entonces han estado realizando esos pagos pero no son correctos Exactamente y aparte pues no son completos Y hemos tenido la necesidad pues algunas personas de pedir prestado O algunas otras personas tienen compromisos de pagos que no han podido realizar Y definitivamente yo creo que hablando sobre la ley Nada más nosotros estamos de acuerdo que si trabajamos También la empresa tiene el compromiso de darnos los pagos que nosotros necesitamos Para sostentar nuestros gastos ¿Cuánto tiempo llevan así ya? Bueno son aproximadamente los tres meses La situación es que no ha habido una persona que venga y nos diga Saben nosotros vamos a necesitar que ustedes esperen tanto tiempo para que podamos pagarle Simplemente se paga lo que ellos quieran Bueno dicen que va a haber un pago Y entonces cuando llega llega solamente un adelanto prácticamente de la catorcena O el complemento de la que se había dado el adelanto anteriormente y así Pero no hay alguien que venga y nos diga ¿Sabe qué? Va a ser en tal tiempo el pago O van a tener que esperar tanto tiempo ¿No? Y esa es la situación que estamos pasando Que no hay alguien también que venga y nos diga Cómo van a hacer los pagos Si van a ser seguros o no Son alrededor de 500 obreros que están siendo afectados Por la falta de pago de la empresa Cereza Los afectados señalan que los jefes de recursos humanos No han aclarado la situación sobre el porqué del retraso de sus salarios Hay de varios departamentos Está Simsa, está IPC, está Cereza, está Grupo R Y este... Y Pailería Simsa ¿Qué tipo de trabajador de nosotros? Mire aquí nosotros... Yo estoy en el departamento de La Volanta Nosotros nos dedicamos a armar y desarmar los equipos que están en Pozo Hace unos días nos estaba platicando el encargado de recursos humanos Que sí nos iban a pagar Pero no había una fecha exacta Y supuestamente mañana martes se nos iba a dar una porción de la quincena Y que no había un tiempo definido Sino hasta dentro de un mes Se iba a ver si se podía dar la otra parte Pero la gente está inconforme Porque de aquí a un mes ya llevamos tres meses Otro mes más Y las catorcenas todavía que vamos a generar Ellos quieren que sigamos produciendo Dijo este señor Que sigamos produciendo Y hagamos nuestro trabajo de calidad Cuando ellos realmente están incumpliendo en el contrato Y si nosotros no estamos peleando No nos estamos metiendo a demandar a la compañía Simplemente estamos reclamando algo Que ya por derecho Ya tuvimos Además, durante la cuarentena La empresa inició con el recorte del personal Sin justificación alguna Ya que muchos de ellos Solo acataron las medidas Que la propia empresa Ha adoptado ante la pandemia del coronavirus Denunciaron Nosotros fuimos despedidos El día 11 de mayo El cual nos avisaron por vía telefónica Nos dijeron que vinieramos acá, venimos Llegamos a un acuerdo con la compañía Que nos iban a pagar el monto que nosotros firmamos Pero hasta ahorita no hemos tenido ningún arreglo Llegamos al acuerdo que Para no ir a conciliación Se iba a hacer aquí Vía interna Y ahorita nos salen Que hasta a partir del 14 Si se puede Si no Hasta nuevo aviso Y esa es la inconformidad Que tenemos nosotros Porque actualmente Nosotros vamos al día Tenemos que Renta Pagar renta Tenemos nuestros hijos Nuestra familia ¿Los despidos son justificados o son injustificados? ¿Maldir? ¿Son justificados los despidos? Si porque nosotros Al menos Yo tengo presión arterial Y Me mandaron a descansar por la cuarentena Y ya me avisaron ¿Sabes qué? Estás despedido Y ya vente para acá ¿Cómo está aprovechando la situación? Exactamente Aprovechando la situación Ya nos despidieron Nosotros fuimos 17 Que nos fuimos de ahí Los trabajadores denunciaron Que el personal de la gerencia De operaciones Grupo R De mantenimiento De inspección tubular Y el gerente administrativo Los han tratado de amedrentar Amenazándolos Que serán despedidos De darle a conocer la situación Iván Hernández 13 Noticias La situación Que vive de manera lamentable Los trabajadores de esta empresa Así como también de otras Que trabajan Precisamente para petróleos mexicanos Vamos a la pausa comercial Y volveremos rápidamente Con más información Para usted aquí Noti 9 Soy su amigo el doctor Portilla Mánica Oftalmólogo Nos encontramos en el centro Médico Visual Láser Tenemos la experiencia Más amplia En corrección De problemas visuales Cirugía de catarata Estamos en el centro Médico Visual Láser Quintín Arauz 218 Villarmosa Tabasco Centro Médico Visual Láser Estamos reconstruyendo centro Llevamos a cabo La supervisión de obras En la calle Aquileserdán De la colonia Aquilesaens En donde operamos El programa de reconstrucción De guarniciones y banquetas Con el cual En una primera etapa Realizaremos el mejoramiento De 11 kilómetros De guarniciones Y de 28 mil metros cuadrados De aceras con guías Podotáctiles En distintos puntos De la ciudad Aún en contingencia Seguimos avanzando Ayuntamiento de centro Agua Energía Sustentabilidad Es tiempo de estar en casa En la convivencia Pueden aparecer las agresiones Los insultos Las violencias Sin darnos cuenta Lastimamos a las y los que queremos Pero siempre podemos cambiar la historia Hagamos realidad la paz Y la protección en nuestro hogar Saquemos la banderita blanca De la solidaridad La bandera de la comprensión Del diálogo Nadie puede solo Todas y todos nos necesitamos Si requieres ayuda Llama al 911 Cuentas con nosotros Protégete Y protege a quien más quieres Gobierno de México Somos un México solidario Que protege a todas y todos Frente al coronavirus Apoyemos a las personas Con discapacidad Con sus medidas de higiene Y extrememos las nuestras Ayudemos con sus compras Y trámites Y estemos atentos A sus necesidades Si llegan a enfermar Si tú vives Con alguna discapacidad Desinfecta tus dispositivos De asistencia Y define quién te asistirá Si enferma tu cuidador principal Y por favor Quédate en casa Gobierno de México En las mañanas Tu tele se disfruta más Inicia tu día Bien informado Con Noti 9 A las 7.30 A las 9 Vive una mañana De novela 10 de la mañana Vive cómo se resuelven Los peores casos En el show Del problema Y a las 11 en punto Diviértete con las mejores notas Reportajes y ocurrencias Con giros En las mañanas Tu tele se disfruta más Usted puede establecer Comunicación con nosotros Y a nosotros Nos interesa Juntos Hacemos la fórmula Que aumenta sus ventas Llámenos O escríbanos Estamos pendientes De sus opiniones Y de sus necesidades Recuerde Juntos Hacemos la fórmula Estás viendo Noti 9 de la noche Gracias por continuar con nosotros Aquí en Noti 9 Como siempre gusto Decirles que Para nosotros Es de vital importancia Que participen con nosotros A través de la línea Whatsapp 9932679822 Es importante Que usted escriba Su nombre completo Para que nosotros Podamos dar lectura A su mensaje De lo contrario No podremos hacerlo Gracias por su participación Y vamos a continuar En este bloque De información Con un tema Y una información Que yo creo que Muchos ya la esperaban ¿Verdad? Pues levantan La ley seca Y los tabasqueos Acudieron a buscar Unas frías Después de varias semanas De sequía Y vaya que había sed Finalizada la ley seca En el estado Algunos tabasqueños Desde el momento De la apertura Ya se encontraban formados Para poder comprar cervezas Esto en depósitos Ubicados en la colonia De Gaviotas Ya que empezaran las promos Ya para empezar a refrescarnos Ya que estamos en pandemia Pero pues ya no Necesitábamos ya Algo refrescante ya ¿Termina la ley seca? ¿Se estaba esperando ya Este día? Como loco ¿Cómo en estos tiempos Que había ley seca ¿Cómo le hacían? No tomaban ¿No tomaban? No ¿Nunca hicieron Lo que han que comprar A precios deshabitantes Como le hacían? Nada ¿No se vendían? Creo que se vendían Pero no tomaban No tomaban Ahorita estaban esperando Que fuera ya Llegamos alcohólicos Alónimos por estos días ¿De cuánto vamos a tomar? Y este es para consumo De lavanda nada más Claro De igual manera Los propietarios De estos sitios de venta Señalaron que se tomarán Todas las medidas Y lineamientos necesarios Para poder realizar las ventas De acuerdo A lo dictado por el Estado Primero que nada La sana distancia La sana distancia Por eso se marcaron Los puntos Y la persona Que no tome Su sana distancia No se le va a poder Vender el producto Otro de los lineamientos Igual Es la cantidad Que se le puede vender Por cliente Aquí está pegado La cantidad Que se le puede vender Únicamente son 25 litros Por cliente Que se le pueden vender No se le puede vender más Ahora bien Van a haber acceso A la tienda O todo va a ser A partir de ventanilla Por el momento No podemos permitir El acceso a la tienda Todo va a ser Nada más en ventanilla Por el momento ¿El horario? El horario Lo tenemos restringido Nada más de 11 de la mañana A 6 de la tarde De lunes a domingo Porque a nosotros Nuestra licencia Es hasta los domingos Los únicos días Que no se van a abrir Va a ser los días 19, 20 y 21 ¿Cómo medidas de seguridad? En esta instancia Ya marcamos las rayas Que no vamos a tener Porque ya no Ponemos Ahora es que la gente Toma la instancia Y si no pues Vamos a tener que Bajar la cortina No vamos a dejar de vender Ahorita Nos dicen que Nada más por un cartón Nada más Por gente Nada más A vender ahorita Por mientras Señalan que durante la ley La pérdida fue mucha Y se espera que con esta reapertura En las ventas Puedan recuperarse Sinceramente Como negocio Si afecta Ya que no hay No hay la entrada A los jefes Les ha de afectar En mi caso A mis jefes Les debió de haber afectado Más Porque ellos Pues gracias a Dios Estuvieron pagando Los sueldos completos A los tres Que trabajamos aquí Pero sin entrada Hacia ellos Pues Ellos nada más pagaban Pero no recibían Ya que estaba cerrado El negocio El tiempo que estuvo cerrado ¿Cómo les afectó En la economía? Bastante Nos afectó Bastante a nosotros La falta de entrada Ahorita Si hubo Como Pues en este caso Adquirir más insumos Más productos Si ahorita Si No están Un poquito más ¿Qué se espera Ahorita Ya A partir de la reapertura ¿Qué se espera? La que haga Más bien A ver Como se pone Ahorita Alberto Pérez Obando 13 Noticias Pues ahí está Entonces la oportunidad De poder adquirir Alcohol Después de esta Ley seca Que duró Algunas semanas Y sobre todo En la etapa Más calurosa Del estado de Tabasco En el mes de mayo El ayuntamiento De Jonuta Anunció Que por su parte A través de un comunicado Que por acuerdo De cabildo La ley seca Se va a mantener Unos días más Y se quitará Siempre y cuando Se controlen Los contagios Por coronavirus En este municipio En el documento Se señala Que será después Del día del padre Que se celebra El domingo 22 De junio La fecha Tentativa Para poder abrir Los establecimientos De venta De bebidas alcohólicas Por lo que La autoridad municipal Pide la colaboración De la ciudadanía De no salir a la calle Para evitar La propagación Del coronavirus Destaca Que han recibido Una gran cantidad De peticiones En el ayuntamiento Por parte de la ciudadanía Solicitando que se extienda La ley seca En el municipio Por temor A que sus familias Sean contagiadas Debido al creciente Número de casos Confirmados En la última semana Toman trabajadores Sindicalizados Instalaciones De las oficinas De la delegación Estatal Del Issste Piden Equipo de protección Para prevenir Contagios De coronavirus Desde tempranas Horas de la mañana Integrantes Del sindicato Nacional De trabajadores Del Issste Detuvieron los trámites En las oficinas De la delegación Estatal Esto Para que se mejoren Las medidas de seguridad Para atender A los derechohabientes Solicitan que las autoridades Les brinden El equipo adecuado De protección personal El cambio de lugar Para la atención De las personas Y reagendar A los derechohabientes Para evitar aglomeraciones Lo que estamos solicitando Es un buen equipo De protección Para llevar a cabo Las actividades Nadie se está negando A no laborar Pero sí se está pidiendo Que las autoridades Nos apoyen Para tener el equipo Adecuado Y serían cubrebocas De buena calidad Guantes en su caso También se está viendo La posibilidad De que se deje De atender A personal A través Interno Del edificio Porque las instalaciones Cuentan con el área De ventanillas Que en estos casos Sabemos Que es viable Atender a través De la ventanilla Nos reduce Bastante El porcentaje El riesgo De contagio Aunque no somos Inmunes Pero reduce Lo que se está tratando Es de reducir El riesgo De compañeros Porque ya han habido Contagiados En el edificio Y también Se está buscando Que agenden Más que nada Al personal A la derechohabiencia En menor escala Porque los escalan En gran número Y eso es lo que Ocasiona también Amontonamiento Tanto aquí adentro Como allá afuera Señalan que en el edificio Existen brotes De contagio Por COVID-19 Entre los trabajadores Por lo que también Es necesario Sanitizar las instalaciones ¿Cuántos compañeros Se han visto Afectados ya Por esta enfermedad? En el edificio Vamos como Como siete Aquí Al menos Aquí en el edificio En el hospital No tengo el número Exacto Pero pues ya es Donde más se han dado Las defunciones Y si sabemos Que esto Se está propagando A un nivel Muy rápido Pues lo lógico Es que tomemos Medidas preventivas ¿No? A como es la sanitización Igual De lo que son las áreas Más que nada Donde se atiende Al público Pero si nosotros Estamos aquí Es porque queremos A nuestra familia Y porque nos queremos Nosotros Si ellos no se quieren Pues es muy lamentable Pero nosotros Si nos queremos Porque son vidas Las que se han estado Perdiendo En el hospital En el hospital Se han muerto Compañeros Nosotros sabemos Quienes han sido Nuestros compañeros Que se han ido Que se están yendo Y aquí ya hay contagio Aquí está el contagio Y que lo único Que saben decir Es que si están Fumiga y fumiga Están gastando Cantidad de dinero El presupuesto Para eso está México para eso Manda presupuesto ¿Para qué? Para que nosotros Estemos en buenas condiciones No para que estemos Sufriendo Entonces si nosotros Damos ¿Por qué no vamos A recibir de ellos? Por su parte El jefe de asuntos jurídicos Señaló Que estas medidas No fueron las adecuadas Pues ponen en peligro A los derechohabientes Por lo que procedieron A interponer una denuncia También Obstaculizan La administración De los insumos Que puede Requerir el hospital Y si hay Un insumo Que ponga en peligro La vida En este momento De algún paciente Que esté ahí Y no sea satisfecho Será responsabilidad De ellos En este momento Se está presentando La denuncia Ante la Fiscalía General De la República Por los delitos Que resulten Porque están Incumpliendo un deber legal Están obstaculizando Los servicios públicos De la seguridad social Que tiene a cargo El instituto Y además Una inquietud No puede estar Por encima De muchos derechos Señala que debieron Primero acudir A su sindicato Para poder entablar Negociaciones Con las autoridades Para resolver Estos problemas Ellos tienen un sindicato Hay una comisión De higiene Y seguridad A la que deben De acudir Y si no cumple uno Con las condiciones Generales de higiene O las condiciones Generales del contrato Deben de Mediante el sindicato Hacer comunicación Con la suplente En ausencia Del delegado Y entonces Hay una negociación Donde se ve De qué forma Se surten Y se satisfacen Las necesidades Propias del personal Pero no es una forma Nada más Por una ocurrencia O una inquietud Personal Porque ellos No son médicos Los médicos Están en los hospitales Mientras tanto Son los derechohabientes Quienes tienen que sufrir Las consecuencias Mientras esto No se resuelva Yo estaba citada Para hoy Y sale la De la de guardia Que no nos van a poder Atener Porque están Las instalaciones Por un sindicato No sabemos Aunque es sindicato ¿De dónde viene usted? De Emiliano Zapata ¿Qué trámite venía a hacer? Vine por un préstamo Estaba yo citada Hoy a las once y media Una afiliación De mi hijo Porque está infectado De COVID Y necesita Recibir la atención El viernes Me dijeron Que ya estaba afiliado Me mandaron A Casablanca Para que yo Este Tramitara Su carnet Pero porque no Llevé las dos fotos No me dieron El carnet Bueno Lo checaron El sistema Y aparece Hoy voy a recoger Su carnet Llevo las fotos Y me dicen Que ya no aparece Que tenía que regresar Aquí a la delegación Para que me den Una hoja Donde tiene La vigencia Para que yo Regrese nuevamente A Casablanca Pero resulta Que vengo aquí Y me salen Con que Tiene las instalaciones Tomada el sindicato Pues yo creo Que esas cuestiones O sea El sindicato También se debe Poner a pensar De que muchas personas Que estamos aquí No nada más Venimos por tramitar Un crédito Sino que también Venimos por otro Tipo de cuestión De salud Por ejemplo En este caso Que mi hijo Necesita recibir la atención Y si no tiene el carnet Pues no lo van a atender Piden a las autoridades Se acerquen A constatar La problemática Por la que están pasando Tanto a la subdelegada Del Issste Como al jefe De la federación De sindicatos De trabajadores Al servicio del estado Y queremos que llegue Nuestro líder sindical Porque ahorita Acaban de hacer una llamada A una compañera Donde le están diciendo Que no se meten problemas Porque vamos a tener problemas Porque el de jurídico Nos va a demandar A cada uno de nosotros Entonces Estamos recibiendo amenazas Nos están amendrentando Porque nosotros Estamos pidiendo algo Que es justo No estamos pidiendo nada Que sea fuera de lo normal Y este Que el de la fe El de la fe El licenciado El profesor Moisés No está enterado Pues queremos que se entere En las condiciones Que estamos Que nos escuche Nosotros no nos estamos Negando a trabajar Nosotros simple y sencillamente Estamos pidiendo Que la subdelegada Venga Y mira la hora que es Y ella Ella es la cabeza principal De esta delegación ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no nos ha dado la cara? Ya se enteró Porque ya se enteró Sabemos que ya se lo dijeron Entonces ¿Por qué no viene Y nos da la cara? Simple y sencillamente Queremos una plática con ella Y aquí la vamos a estar esperando Así nos de en la noche No nos vamos a mover hoy de aquí Aquí la vamos a esperar Alberto Pérez Obando 13 Noticias Vamos a ver ¿Qué nos tiene Mercadito Tabasco? Porque hay que recordar Que es una opción Que tenemos Para que ustedes Quienes son los pequeños Empresarios Puedan de una u otra forma Dar a conocer Cuál es la propuesta Que ustedes tienen En su negocio Y no solamente Aparecer a través De diversas redes sociales Sino simplemente También aprovechar La oportunidad A través de Televisión Sí Son opciones viables Que usted tiene que aprovechar Una opción Para que su negocio Pueda darse a conocer De una manera exponencial Y que mejor Que sea a través De Canal 13 Y desde luego También a través De las diversas redes sociales En esas plataformas Que como usted sabe Tienen un posicionamiento Muy importante Y eso es algo Que se tiene que aprovechar En el Mercadito Porque está hecho Único y exclusivamente Para todos ustedes No desaprovechen la oportunidad De verdad Deben comunicarse Buscar toda la información Que se requiera Porque esto puede ser Muy importante Para su negocio Vamos a ver Que nos tiene Mercadito Tabasco Esas son las ofertas Que el Mercadito Tabasco Trae para ti Prueba los riquísimos Totopos caseros La selva Todos los días Se elaboran Para que te lleguen Siempre frescos Y crujientes Totopos caseros La selva Pídelos al 9931 93 0202 Mayoreo Y menudeo Recuerda que La empresa tabasqueña Cuenta con todas Las medidas sanitarias Totopos caseros La selva No se ablandan Esas fueron las ofertas Que el Mercadito Tabasco Trajo para ti En Comalcaico El gobierno municipal Cumple compromisos Como la construcción Y equipamiento De un moderno centro De salud De dos núcleos Del poblado Coco y Tal En el que se invirtieron Recursos del ramo 33 Por 7 millones 755 mil 99 pesos Para beneficiar A 3 mil habitantes De la zona Comalcaico Un municipio Con dignidad y progreso Todos somos Comalcaico Sí señor Veo a usted borroso Le lagrimean sus ojos Le duelen sus ojos Esto puede representar A una enfermedad Más seria En oftalmica láser Contamos con Toda la tecnología Para tener un diagnóstico Preciso Y un tratamiento Adecuado Optalmica láser Pasión por la perfección visual Avenida 27 de febrero 1810 La medida más importante Para prevenir el coronavirus Es quedarnos en casa Por eso Debemos buscar La manera de vivir Con equidad Y respeto Todos los días En el hogar Las tareas deben ser Compartidas entre mujeres Y hombres Atender a las y los niños A las personas enfermas O a adultas mayores Hacer la comida La limpieza Además de Cuidar la salud física Y mental En esta cuarentena Todos y todas Nos cuidamos Y atendemos el hogar Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Con respeto Y haciendo lo que nos toca Seguiremos unidos En la democracia Contamos todas Contamos todos En la temporada de lluvias Tu seguridad Y la de los tuyos Es lo más importante El viento extremo Y las grandes cantidades De agua Reblandecen la tierra Arrastran objetos Provocan inundaciones Y desbordan ríos y lagos Infórmate Y atiende las indicaciones oficiales Ten a la mano Un kit de emergencias Ponte a salvo Y sobre todo No intentes cruzar ríos Arroyos O pasos a desnivel Conagua trabaja 24 horas al día Por ti Ayúdanos a protegerte Gobierno de México Únete al Mercadito Tabasco En Facebook Y publica tus ofertas El primer grupo de este tipo Que se anunciará Constantemente en televisión Para fortalecer La economía local Además Si eres miembro Del Mercadito Tabasco Podrás acceder A ofertas exclusivas Para que tu producto O servicio También salga en televisión En Canal 13 Creamos oportunidades Mire Reporta la Secretaría de Salud Del deceso De 665 personas Y 5667 casos Los casos confirmados De COVID-19 En el Estado de Tabasco Hasta el cierre De esta fecha Los casos Se encuentran distribuidos En 17 municipios Del Estado de Tabasco Centro encabezando La lista Con 2901 Nacajuca Con 427 Cárdenas 353 Macuspana 360 Comalcalco 219 Cunduacán 187 Jalpa de Méndez 226 Paraíso 159 Huimanguillo 145 Tenosique 140 Centla 113 Jalapa 113 Teapa 131 Tacotalpa 70 Valancan 51 Emiliano Zapata 44 Y Jonuta 28 Hasta la fecha Hay un total de 344 personas Que han sido hospitalizadas Y se han recuperado 3.814 Mencionar que 824 personas Están consideradas como enfermos activos Es decir, aquellos con fecha de inicio de síntomas en los últimos días Y como lo habíamos mencionado en diversas ocasiones En esta gráfica que hemos venido mostrándole a cada uno de ustedes Para que nos demos cuenta Que en efecto Ya en las últimas semanas No baja de 100 personas diarias El promedio Que se contagian de COVID-19 Prácticamente Toda la semana pasada El inicio de esta Va arriba del centenar de personas Lo veníamos diciendo desde semanas atrás Las dos primeras semanas Abajo de los 100 Y poco a poco Se empezó a incrementar El día de hoy Así están los números Siguen habiendo defunciones El último reporte También De la Secretaría de Salud Es una Alrededor de una decena de personas Que siguen perdiendo la batalla Contra el COVID-19 Y así las cosas Con los números Que tenemos en el estado de Tabasco Únete al Mercadito Tabasco En Facebook Y publica tus ofertas Es el primer grupo De este tipo Que se anunciará Constantemente en televisión Para fortalecer La economía local Además Si eres miembro Del Mercadito Tabasco Podrás acceder A ofertas exclusivas Para que tu producto También salga en televisión Vamos a ver Que nos tienen preparado Esas son las ofertas Que el Mercadito Tabasco Trae para ti Sirio Médica Ultrasonidos de alta definición Especialistas en 2D 3D 4D Y la nueva tecnología 4D HD Live Para conocer a tu bebé Por tu comodidad Atendemos previa cita Agéndala con la doctora Heidi Cruz Al 1-86-03-84 Estamos ubicados en Avenida Gregorio Méndez 3809A Colonia Tamulté Con horario temporal De 8 de la mañana A 6 y media de la tarde Y en Facebook e Instagram Nos encuentras como Sirio Médica 4D Live Sirio Médica Por la calidad de la salud Sientes que todo va mal A toda hora Y en todo momento Sombras en tu terreno Casa, empresa Negocio, rancho Mala suerte En el amor Y la fortuna Tu cuerpo se siente mal Con enfermedades extrañas Consulta con el maestro Alma fuerte Curaciones Limpia sobre terreno Casa, negocios Ranchos o empresas Se te atrae al ser amado De donde esté A corta o larga distancia Se hacen amarres de amor Y si tu terreno Tiene riquezas Se liberan Te sana de esas Enfermedades extrañas Que te aquejan Y se te da el elixir De la vida Y el amuleto De la suerte Para que triunfes En la lotería Y los juegos de azar Y tu fortuna Cambie por completo Maestro Alma fuerte Teléfono 993-1558-102 Hablo inglés con confianza Estudiando con nosotros The Class Clases en línea Fácil Económico Y en poco tiempo Informes al 9932-630307 Vive la experiencia De comunicarte en inglés The Class Facebook The Class MX Esas fueron las ofertas Que el Mercadito Tabasco Trajo para ti Condenado con más información Aquí en UTI9 De acuerdo con datos Publicados por el gobierno federal El domingo 7 de junio Ha sido el día más violento En lo que va de este 2020 Si Regresamos a la normalidad Pero también parece indicar Que la delincuencia lo sabe Y ahora también lo aplico Y es que Según el reporte Diario de la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Se registraron 117 homicidios Dolosos Las entidades que tuvieron más casos De este tipo son Chihuahua Con 11 Estado de México Con 11 Guanajuato Con 10 Baja California Con 9 Michoacán Con 9 Y Tabasco El Tabasco Atención Se cerró con un reporte De 9 Pero Habrá que esperar Si este se incrementó Durante el fin de semana El reporte de homicidio Es generado por el grupo Conformado por la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana De la Defensa Nacional De Marina Y la Fiscalía General De la República Mexicana El presidente Andrés Manuel López Obrador Reconoció este lunes Que en el caso Del estado de Tabasco La incidencia delictiva Ha disminuido poco O sea Acepta como está Nuestra situación En la entidad Tabasco ha disminuido En la incidencia delictiva Pero no mucho Sostuvo El mandatario federal Durante su conferencia De prensa matutina Se veró Que ha habido Una disminución En la incidencia delictiva En al menos Cinco estados del país Y resaltó Que en Guanajuato Es donde Más se registra En hechos delictivos Principalmente El homicidio doloso El presidente Destacó Que en el caso Del estado de Chiapas Ha obtenido Buenos resultados En el combate Al delito En general Especificando En el sureste Chiapas Es quien menciona Ha trabajado Muy bien El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró Que fue una operación De rutina El préstamo Pues el préstamo Que recibió Del México Del Banco Mundial Pues lo mayor Lo llamó como algo De rutina Un préstamo Si la situación Económica actual Mencionó que Pues esto Que debido a la situación Económica actual No se incrementará La deuda La Secretaría La Secretaría de Hacienda Y Crédito Público Informó que el Banco Mundial Aprobó un préstamo Para México Por mil millones De dólares En la mañanera En la mañanera El primer mandatario Señaló que es una operación De rutina Haber pedido prestado Mil millones De dólares Y que se realizó Desde el año pasado Ese proceso Comentó que su gobierno Es más eficiente En la administración Por lo tanto El ahorro de recursos Es mayor Que en otras administraciones Dijo que los recursos Adicionales serán Para créditos Enfocados al sector salud Y confió En que la caída De la economía No afecte tanto Al país Pues dice que Para eso Para eso se pidieron Mil millones De pesos prestados Y que van enfocados Para créditos Al sector salud Lo cierto Que Lo del crédito Es una operación De rutina Vamos a decir Es algo Que se solicitó Desde el año pasado Como parte Del manejo De las finanzas Nosotros Seguimos Sosteniendo Que no va a aumentar La deuda En términos Reales No la aumentamos El año pasado Y este año Queremos que no aumente Con relación Al PIB Por eso Estamos Tomando Algunas medidas Sobre todo De austeridad Estamos también Eficientando La administración Estamos Considerando Que vamos A ahorrar Alrededor de 500 mil millones De pesos Esto Porque Hacienda Va a concentrar Fondos De los Fideicomisos Y Al mismo tiempo Vamos A destinar El presupuesto A lo fundamental A lo básico Inclusive Va a aumentar El presupuesto Destinado A la gente Al pueblo A los Más Necesitados A los pobres Va a haber Un aumento De 50 mil Millones De pesos De lo que Ya Estaba Autorizado Esto Tiene que ver Con los créditos Que estamos entregando Para las pequeñas Empresas Familiares Y por su parte Otros partidos Políticos A nivel Nacional Solicitaron Al Congreso Que otorgara Una información Ya que el Poder Ejecutivo Al haberse solicitado A través de ellos Este préstamo Especifique Para qué rubros Son O para qué Se solicito Ese dinero Por su parte Luisa María Alcalde Luján Titular de la Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Señaló Que Se realizaron 319 inspecciones Para verificar Que las empresas Complan Con protocolos Sanitarios Ante la Pandemia De coronavirus Asimismo Alcalde Luján Indicó Que el número De inspecciones Solo El 42% Cumplieron Con los protocolos De salud Para evitar Contagios Entre trabajadores La funcionaria Federal Precisó Que algunas Empresas No cumplieron O impidieron Que se hiciera La inspección A partir De esta Nueva etapa Que hemos Denominado La nueva Normalidad Nos hemos Enfocado En dos Estrategias La primera Tiene que ver Con las Visitas A estas Tres Nuevas Industrias Que se han Incorporado Como esenciales A partir Del primero De este mes Que es la Minería La construcción Y fabricación De equipo De transporte Y bueno Las tres Minería Construcción Y fabricación De equipo De transporte Estas Como ustedes Saben Pasaron Por un Proceso A partir Del cual Llenando Una serie De requisitos Por parte Del Instituto Mexicano El Seguro Social Firmaron Una carta Compromiso Para poder Implementar Los protocolos De seguridad Y salud En el trabajo Y a partir De ahí Podían Iniciar Sus actividades La segunda Estrategia Tiene que ver Con Las visitas A empresas En las que El Instituto Mexicano El Seguro Social Ha identificado Con mayor Número De incapacidades Por enfermedades Respiratorias Y sospechosas De COVID Ello Para poder Detectar En caso De que Existieran Brotes En los Diferentes Centros De trabajo Respecto A la primera Estrategia De las Inspecciones Realizadas Hasta A estos Tres Nuevos Sectores Se realizaron 329 Visitas De inspección A centros De trabajo 42% Había Iniciado Sus Actividades Y cumple Con las Medidas Y los Protocolos 34% Aún No Iniciaba Las Actividades 16% La empresa Se encontraba Cerrada Una Una empresa Que es El .30% No permitió El desahogo De la Inspección 1.8% Inició Actividades Pero no Cumple Con las Medidas Y los Protocolos Y en el Caso Del 5% No se Encontró A la empresa En el domicilio Proporcionado El centro Médico Visual Láser Pensando En apoyar En estos Momentos Críticos Pone a su Disposición Un producto Denominado Factor De Transferencia El cual Nos va a ayudar A mejorar El sistema Inmunológico Actúa Para activar El sistema Inmune Es considerado Un suplemento Que puede Ayudarnos A protegernos Del COVID-19 Aclaramos No es una Vacuna Es un producto Para ayudarnos A protegernos De este virus Llame al centro Médico Visual Láser Y adquiera El suyo Y el de su Familia Centro Médico Visual Láser Lo tiene Para usted A un precio Muy accesible Recuerde La salud Es primero Vámonos A la pausa Comercial Rápidamente Y volveremos Con más Información Para usted Aquí En Notinueve Recordarles A todos Ustedes Que a través De la vía WhatsApp Puede comunicarse Con nosotros 9932679822 Importante Que usted Escriba su Nombre completo Para que nosotros Podamos dar Lectura A su mensaje De lo contrario No podremos Hacerlo Agrega a su teléfono Celular Con el nombre De Notinueve Nosotros Vamos a la pausa Y volveremos Rápidamente Con más En Centro Estamos trabajando Para ti Intensificando Las acciones Que el ayuntamiento A través De las brigadas De salud De centro Realiza Para sanitizar Y proteger A la población Ante la emergencia Sanitaria Por COVID-19 Además Además De las pipas Que operan Diariamente Se suman 12 motobombas Para la dispersión Del cuaternario De amonio Y cloro A la desinfección De banquetas Y espacios públicos Así Sin pausa Continuamos Con las acciones De prevención Para las familias Ayuntamiento De centro Agua Energía Sustentabilidad Te invito A que nos veas De lunes a viernes En punto De las 11 de la mañana Los mejores reportajes Comentarios Y consejos Giros Lunes a viernes 11 de la mañana Por Canal 13 Son tiempos de adversidad Pero también momentos para luchar Y estar bien informado La red de noticias Salvavisión Es el grupo de medios Más completo en toda América Y con miles De comunicadores Que trabajamos para Mantenerte informado Siempre México Guatemala El Salvador Bolivia Chile Costa Rica Ecuador Honduras Nicaragua Paraguay Perú República Dominicana Y Uruguay Trabajando para que Desde su casa Usted esté al tanto De todo lo que pasa En tu país En la región Y todo el mundo De esta saldremos Entre todos Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Red de noticias AlbaVicción AlbaVicción Estás viendo Noti 9 de la noche Continuamos con ustedes y más información, fíjese que por medio de redes sociales un video se ha hecho viral pues muestra como una mujer insulta y agrede a trabajadores de una pizzería en Naucalpan al no querer atender las recomendaciones sanitarias ganándose así el apodo de Lady Pizza. En la grabación se le puede ver entrando pese a que el guardia de seguridad trata de detenerla, ella lo empuja y comienza con los insultos a quienes están en la caja, incluso avienta algunos objetos que encuentra en su paso, ella incluso amenaza diciendo que va a llamar a su banda para que los valen, después incluso llega tan lejos para decir que le hablará a su pareja para que los golpee. Finalmente se retira, no sin antes lanzar uno que otro insulto y usted seguramente ya notará pues nada más el vocabulario de esta persona, un vendedor le dijo que si no tenía su cubrebocas no podían darle el servicio, se alteró y la gente en la fila pues que estaba fuera de la puerta, todos con su cubrebocas, menos ella, ella es la que no quería ponerse el cubrebocas. Pues así la historia de Lady Pizza. Cámplica Cámplica Dame mi pinza, mire, ¿eh? Porque no te hice nada, hijo de tu puta, ¿eh? Que estoy en mi derecho, mire, no me voy a parar una patrulla, ¿eh? Vaya a parar una patrulla, hijo de tu puta, y voy a hacer un detesto, mire. Me da mi pinza, un pecado, hijo de tu puta, ¿eh? Porque contigo no se me esticula, mire. Esta, la mire. Yo traigo a mi mujer para que te rompa tu puta, mire. No se me esticula, mire. ¿Eh? ¿Me da mi pinza o qué pedo? ¡Déjalo, mire! ¡Es tu puta madre! ¿Eh? Dame mi pinza, mire. Dame mi pinza. ¿Eh? No, se pasó de... Por madre, no me quiere atender y me dice que no me va a vender la pizza por esta... Me la acusa y no me la quiere vender. ¿Eh? A la... Dame mi pinza, mire. Y pues así es la historia de Lady Pizza. El final de esto que usted acaba de ver es que no le vendieron la pizza. Pero bueno, en fin. Salvo su mejor opinión, hay que utilizar su cubrebocas porque es importante para que la atiendan en cualquier lugar. Vamos a ver qué nos tiene Mercadito Tabasco. Esas son las ofertas que el Mercadito Tabasco trae para ti. Ricas y sabrosas carnitas de la Piedad Michoacán. Están deliciosas. Les recordamos que continúa elaborando con las medidas de salud. Pídalas para llevar a... Pues en sus cuatro domicilios. Periférico 2.408 en la Colonia Las Delicias. En Avenida Méndez 3.813, Colonia Talmulte. Va a estar Sosaya 541, Colonia Centro. Javier Mina, 119 en la Colonia Centro. Carnitas de la Piedad Michoacán. Cuentan con servicio a domicilio gratis. Puede usted comunicarse al 9934-3528-92 y 9931-13-5007. No somos los únicos, pero sí los mejores. Es lo que le dicen a ustedes. Tabasco, trajo para ti. Incorrecto que Mónica Fernández desapareciera. La bancada del PRD en el Senado de la República fue lo que consideró el senador por Tabasco, Juan Manuel Fosil Pérez. Esto ante la situación que ha mencionado. Esto que pasó en el 2018 es un bache, es un accidente, pero nos vamos a renovar y reforzar para que el PRD siga teniendo una presencia muy importante que siempre ha tenido. Y además quiero decirles que vamos a buscar la forma de que podamos seguir siendo grupo parlamentario del PRD. No es correcto lo que hizo la presidencia de la mesa directiva de desaparecer a los grupos. Había un acuerdo de todos los coordinadores de todos los partidos de respetar la pluralidad democrática del Senado. Eso fue hace apenas seis meses. Ahora ya no quieren pluralidad democrática, ya no quieren que se les critique, ya no quieren que haya oposición. Quieren desaparecerla y eso está muy mal por parte de Morena. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco Villhermosa, Manuel Miranda Hernández, señaló que el sector comercio seguirá solicitando tarifas justas y preferenciales a como se ha otorgado en otras partes del país. De esta manera, dijo que el costo del servicio es sumamente elevado para el sector, además de que en los últimos dos meses al menos 17 establecimientos que están cerrados por la pandemia, le han reportado que les están cobrando de forma excesiva. Comentó que el tema de la tarifa comercial también lo tiene que atender el gobierno de Tabasco y la federación. Tapijulapa cumple una década de haber obtenido la insignia de Pueblo Mágico. Y es que hay que recordar que cuando se consiguió esto, con la finalidad de que pudiera venir mucho más gente a conocer parte de nuestra cultura, parte de la naturaleza, en fin, un lugar hermoso. De verdad, si usted tiene la oportunidad de conocerlo, muy emblemático para los tabasqueños. Desde el año 2010 Tapijulapa ha sido un rincón donde sus calles, a su arquitectura colonial, pueden hacerte sentir que te transportas a épocas pasadas rodeada de ríos y cerros, desde casi mil metros de alto del Cerro Madrigal, te da la bienvenida a este mágico lugar rodeado de encanto natural en lo alto de una colina, donde está su iglesia dedicada a Santiago Apóstol, construida en el siglo XVII, que desde sus alturas observa a todo este bello pueblo y a sus casi 3 mil habitantes, que son herederos de la belleza y la cultura soque. Gracias a las características de esta zona, Tapijulapa ofrece una amplia variedad de opciones para el ecoturismo, la belleza natural que acompaña a este pueblo, que al ser bañado por los ríos Amatán y Oxolotán, forman un gran atractivo natural a los ojos de sus visitantes. Tapijulapa, tierra de gente talentosa y creativa, quienes transforman el Mutusay, que en objetos únicos, tierra de artesanos, quienes trabajan con maestría el mimbre, dando forma y vida a la tradición de nuestro pueblo. Tapijulapa es también uno de los lugares más importantes de la historia y política de Tabasco, ya que durante un periodo el mandatario Tomás Garrido Canabal estaba de pasar sus días de descanso en el lugar que construyó cerca de este pueblo, una hacienda a la que llamó Villa Luz, en donde hoy en día los visitantes pueden disfrutar de grutas, cascadas y manantiales de agua sulfurosa. Este pueblo mágico es una mezcla de los escenarios naturales de la cultura, la historia y tradiciones que se combinan para crear un lugar de extraordinaria belleza. En Torre Médica Catedral te da más que salud, lo mejor de lo mejor en oftalmología, medicina general, ginecología, fisioterapia, psicología y mucho más. Visión 2000, nueva sucursal en la mejor avenida, Paseo Tabasco, entre Francisco Javier Mini, 27 de febrero, encontrarás el Epte más grande de Villermos. Examen de la vista gratis, vaya y conozca, usted decide cómo ver la vida. Visión 2000, una óptica diferente. Tenemos algunas llamadas telefónicas, dice por acá lo siguiente, la señora González de Villa Cuitzapatlán, kilómetro 15, reporta que todos los sábados los taxistas llegan a tomar a dicho lugar con mujeres y hacen mucho escándalo, no dejan descansar a las personas que viven cerca de la zona, estos en la Manzana 8. La señora Mari, felicitaciones a Flor de María, porque está de cumpleaños de parte de su mamá Mari de Boquerón. Vamos a la pausa, volvemos. Centro Médico Visual Láser Soy tu amigo el Dr. César Portilla, cirujano oftalmólogo, especialista en retina y vitrio. Gracias por acompañarnos a esta cirugía. Esta fue una cirugía de un desprendimiento de retina diabético bastante complicado. Afortunadamente todo salió muy bien y esperamos que el paciente tenga una pronta recuperación. En Visual Láser contamos con la más alta tecnología para el cuidado y el diagnóstico, además del tratamiento de las enfermedades oculares. Centro Médico Visual Láser ¡Pasa! ¡Qué bueno que llegaste! Tú eres mi mejor decisión. Eres la onda, por eso me gustas. Contigo sí la hago. Las familias enteras la han tenido siempre en su vida, por eso Agua al Cristal es confianza en cada gota. Canal 13 ha significado una excelente plataforma para que nosotros estemos en constante comunicación con ustedes, con los televidentes, que día con día nos abren las puertas de sus hogares. Yo no conozco ningún otro canal que tenga esa conexión y esa comunicación con las personas que han puesto su confianza en nosotros. Gracias, porque desde Giros nosotros podemos informarlos, platicarles, entretenerlos. Giros, lunes a viernes, 11 de la mañana, por Canal 13. Imagina que al mismo tiempo cargas una mochila, las compras, un morral, un libro, un bebé y ahora haz una llamada. ¿Imposible? Lo mismo ocurre en los hospitales si reciben muchos pacientes a la vez. Se saturan, volviendo difícil atender a todos. Por eso, quédate en casa y evita el aumento excesivo de contagios, ayudando a que los hospitales puedan recibir a todos y salvar vidas. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Secretaría de Salud, Cámara de Radio y Televisión, Delegación Tabasco. La gente mayor estamos expuestos al contagio. Cuídame y quédate en casa. Nosotros estamos en casa y desde aquí los niños toman clases en línea. Quédate en casa por mí. Yo no me quiero enfermar de coronavirus. Yo no quiero enfermarme. Por ellos, por ti, por mí. Quédate en casa. Andar en la calle pones en riesgo a tu familia. Alguien puede estar enfermo de COVID-19 sin saberlo. Frenar la propagación del coronavirus está en nuestras manos. Tú puedes hacer la diferencia y romper la cadena del contagio. Quédate en casa porque somos responsables y solidarios. Quédate en casa. No queremos un solo muerto más por COVID-19. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ser responsable y quédate en casa. Un mensaje de Grupo Alba Misión México. Mire, rápidamente vamos con algunos mensajes a través de la vía WhatsApp. Miguel Ángel, soy la señora Gaby Chablé de Macuspana. ¿Cómo es posible que el presidente Roberto Villalpando esté callado? Ya que los policías mataron a un triciclero y nadie dice nada. Con las reservas del caso nos envía y doy lectura a este mensaje. Miguel Ángel, a esa mujer de la pizza la debe castigar la justicia ya que no la educaron en su casa. Para que aprenda a respetar. Soy Isabel de Buenavista. Miguel Ángel, un favor, ¿puedes mandar un saludo a la señora Marta del Carmen Vidal de la Colonia Sabina? De parte de José Pérez León. Gracias por tu atención. Pues ya salió el mensaje con mucho gusto para usted. Miguel Ángel, deseándote que te cuides mucho. Te agradecería mi informe si las oficinas de bienestar están atendiendo ya que mi hijo es ciego. Lo censaron en el mes de noviembre y no ha salido su tarjeta. Me entero que para el grupo de jóvenes construyendo ya los están atendiendo. Y que él, en este caso el programa para personas con discapacidad, todavía no sale. Se me hace injusto. Te agradecería me dieras información acerca del caso. Soy Maiter Ruiz González. Dejo mi número de celular. 914-106-5920. No está laburando en este momento. Es bienestar. El representante federal es el que no está laburando. Pero de otras maneras, en este momento en pantalla te estamos presentando los números o el número para que tú te comuniques directamente. Puedas solicitar una mayor información. Pero sobre todo algo muy importante. Algo muy importante. Que solicites la información sobre cuándo abrirán sus puertas. Para que tú puedas ir de manera directa. No es lo mismo de manera telefónica. Yo creo que ya sabes a qué me refiero. Si es que te respondan de manera directa con un documento para que tú puedas estar más tranquila. O en su defecto usted ya tenga determinada también una fecha si se va a pagar o no se va a pagar. 800-007-3705. Dice por acá lo siguiente. Miguel Ángel a través de su programa. Quiere informar al gobernador del estado de Anagusto López Hernández. Que en la clínica del Issste de Cárdenas no hay atención médica para los derechohabientes de esta institución con posibles casos de COVID. Y por lo mismo tampoco tienen el material para hacer las pruebas. Porque no hacen las pruebas a tiempo. Y ya las vienen a hacer cuando es demasiado tarde. Deberían tener el módulo de atención a los que llegan con problemas de COVID. Por favor, pase esta información para que den el apoyo que se necesita en esta terrible situación. Mi nombre es Alba Vega Pablo. Le agradezco. Ah, bueno. Pues ahí está. Ya nos dio a conocer su nombre. Dice que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Miguel Ángel Anónimo. Por favor. Esas son las mujeres que luego piden respeto y hacen destrozos. No es posible que esto sea así. Por eso México no avanza lamentablemente. Ojalá esta mujer recapacita hablando de Lady Pizza. Lady Pizza. Ya le quedó Lady Pizza. Debe a llover en la colonia de la Lady Pizza. Bueno, con esa boquita, quién sabe. Hola, mucho gusto. Soy Roberto Morales. Un saludo para Don Guadalupe Oliveira de Cárdenas. Que todos los días ve Notinueve. Muchas gracias. Qué amable. Miguel Ángel, para saber si están renovando licencias vencidas o para cuándo empiezan a renovarlas. Soy Isidro Martínez. Hasta el momento no hay fecha para que inician actividades. Miguel Ángel, solo una pregunta. ¿Qué va a pasar con los ambulantes de Tamulté? Soy Manuel Frías. De verdad que en el mercado da muy caro. Pues hasta el momento no se tiene una fecha para ellos. Aquí estamos pendientes de tu noticiero. Para estar bien informados, saludos desde Palenque, Chiapas. La familia Reyes Pinacho. Muchas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Miguel Ángel, soy la señora Rocio de Playos del Rosario. Tengo el comunicado a Comisión Federal de Electricidad para que vengan a arreglar el poste de luz ubicado en la calle 2 y número de La Villa. Ya que se fundió desde el miércoles de la semana pasada. Ya llevamos varios días sin que vengan a arreglar la luz. Saludos y bendiciones para ti, Miguel Ángel. Muchas gracias. Miguel Ángel, soy Elisa Mora. Hicieron mal con quitarlo de la venta de cerveza. O sea, vieras cómo está enfrente de mi casa la gente tomando y ni siquiera se pone en cubrebocas ni la sana distancia. Esto es en el fraccionamiento. Pomoca no manda video porque van a decir que los estoy grabando. Pues si están dentro de su casa, pues no hay problema. Pero si están en la vía pública, aparte ya se convierte en un delito. Soy Ignacio Alfredo Collado León para preguntar si están elaborando las oficinas de finanzas para la renovación de licencias. No, no están elaborando. Dice por acá, soy Manuel Hernández González. Me podrían apoyar con la información. El no circula solamente aplica para el transporte público. También para los autos particulares, no solamente para transporte público. Soy Fernando para comunicarle que en la vía de Tabolté de las Sabanas ya van tres semanas. Sin agua le pedimos a Evaristo Hernández Cruz que tome cartas en el asunto porque nos estamos desesperando, sino tomarán otras medidas. Soy la señora Deyanira Alejo. Estamos sin luz desde las tres de la tarde de este lunes. Las empresas del Guayabal y Circuito del Parque Urge porque tenemos niños y el calor no se soporta. Muchas gracias. Hemos llamado a la Comisión Federal de Electricidad y no hacen caso. Llamado a la comisión. Miguel Ángel, nos puedes apoyar. Un llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Soy del fraccionamiento. Estrellas de Buenavista. Estamos sin luz. Y en el 071 no contestan el llamado para ver si mandan una cuadrilla a reparar el problema. Mi nombre es Víctor Manuel Zurita de la Cerrado Universo, Manzana 55, Lote 3. Pausa y volvemos. En Ópticas Visión 2000 siempre será bienvenido. Atención personalizada y amable. Descuentos especiales en armazones y además examen de la vista gratis. Las mejores marcas. Ópticas Visión 2000. Sucursales en Macuspana, Cárdenas, Comalcalco y en Villahermosa, en el centro, en Optálmica Láser y en Torre Médica Catedral. ¡Te esperamos! Ópticas Visión 2000. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para defender a México. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. José Antonio Hipólito Espinosa Mora. La Villazo. Nace en Puebla el 13 de agosto de 1910. Caracterizado como un vago de pantalones bombachos, saco de mangas largas, sombrero de tres picos y con sus célebres frases. Pura vida. Ahí no más. Nunca me hagas eso. El tiempo ha terminado. ¡Nunca me hables al tiro! ¡Vamos! Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. ¡Vamos! 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 Estás viendo Noti 9 de la noche Y nosotros continuamos con ustedes aquí en Noti 9. Fíjese que el gobierno del estado de Tabasco emitió a través del periódico oficial la declaratoria de emergencia para el municipio de Balancán, debido a las afectaciones que causó a su paso la tormenta tropical Cristóbal. Esto para garantizar la seguridad de la población en aquella demarcación, ante el riesgo de posibles afectaciones mayores que podrían derivar del fenómeno meteorológico. En el documento se menciona que, en coordinación con Protección Civil, autoridades municipales y estatales se brindarán acciones que incluyen la evaluación de algunas comunidades con ayuda humanitaria y la suspensión de actividades laborales. En caso de ser necesario, serán suspendidas las actividades de trabajo y de servicio en las áreas afectadas, salvaguardando los derechos laborales de las personas que habiten ahí. A continuación le presento el pronóstico del clima para las próximas horas en el territorio tabasqueño, así como también en el sureste de nuestro país. Un amplio canal de baja presión en el interior del país se combinará con el establecimiento de una vaguada sobre el Golfo de México, lo que favorecerá la entrada de aire cálido y húmedo hacia el interior del país, condición que al interactuar con los efectos del calentamiento diurno podría favorecer la formación y desarrollo de nublados consecutivos en la región, por lo que se esperan tormentas muy fuertes a muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, además de acumulados menores a los 25 milímetros en Tabasco y Guerrero. Por su parte, el ambiente diurno se prevé de caluroso a muy caluroso en la región, pero con algunos registros superiores a 40 grados en zonas de llanura y costa. Por su parte, el gobierno municipal de Cárdenas está realizando una inversión cercana al millón de pesos para drenaje sanitario, en este caso, nuevo en la colonia Nuevo Progreso. El gobierno que preside, Armando Beltrán Tenorio, de arranque a las obras de drenaje sanitario para la colonia Nuevo Progreso, concretamente en las calles Jaime Nuño y calle Francisco Villa, que por su condición de drenaje obsoleto, la población coincidió en la necesidad de esta demandante obra que acelera el trabajo del gobierno municipal. En estos trabajos, que abolirá los molestos encharcamientos de aguas negras en esta colonia a las afueras de la ciudad, la administración municipal designó recursos por el orden de los 982 mil 280 pesos y cuya meta son 250 metros en ambas avenidas. La presidenta municipal de Comalcal, Lorena Méndez Dennis, realizó un recorrido en la obra de ampliación de la red de energía eléctrica en media y baja tensión en la localidad de Paso de Cupilco. De esta manera, la alcaldesa destacó que con esta obra se cumplirá un compromiso que hizo con las familias de la zona durante su campaña. Cumpliendo las medidas sanitarias de sana distancia y con el uso de cubrebocas, explicó que a pesar de que son momentos de contingencia, diversas áreas del ayuntamiento están trabajando y al mismo tiempo cuidan su salud para seguir cumpliendo con su compromiso de servir a la gente. La obra que se realiza con recursos del ramo 33 consta con la instalación de 55 postes de concreto, así como más de 3.200 metros de cableado para media tensión, 57 transformadores, la colocación de 130 moretes nuevos y además de las acometidas a cada vivienda para beneficiar un total de 529 familias de Paso de Cupilco y elegido el Zapote. Habitantes de la zona Sierra de Huimanguillo fueron visitados por el diputado independiente, José Manuel Sepúlveda del Valle, quien es originario de esta misma localidad. El diputado integrante de la Comisión de Salud visitó a los habitantes de este ejido, el Carlos Alberto Madrazo, Chimalapa I y II, Acampo, así como también otros sectores. Ahí se quedó, convivió con su equipo de trabajo en el ejido Francisco J. Mujica y continuó el día siguiente a los ejidos Villa de Guadalupe y Las Flores para continuar hacia el lado oeste del municipio y las rancherías Otra Banda I y así como también en Los Macayos, en total 14 comunidades que fueron visitadas por el diputado. En su visita a Sepúlveda del Valle hizo entrega de 5.000 piezas de huevo y 1.650 piezas de pan en donde ningún hogar se quedó sin recibir esta ayuda con la finalidad social de contribuir con las familias que no tienen ingresos en las comunidades apartadas por la falta de empleo, apoyando a estos sectores allá en el municipio de Huimanguillo fue lo que dio a conocer el legislador Sepúlveda del Valle. Mire, José Ángel Ramos y Polito de Tamultez de las Sabanas reporta que llevan dos semanas sin agua potable por lo que piden al SEAS o al Ayuntamiento restablezca el servicio por favor ya que lo han reportado y han hecho caso omiso. Carmen Trinidad Hernández dice por acaso un llamado a la autoridad que corresponde ya que en el plantel les están exigiendo a los alumnos que acudan a pagar los documentos pero pues no ha quedado muy claro ya que no hay dinero. La señora Concepción Vidal de Atasta reporta que llevan dos días sin agua potable por lo que hacen un llamado al SEAS para que restablezcan el servicio. Jaliel Gómez quiere saber a cuántos metros cúbicos está turbinando la presa Peñitas. ¿Tenemos algún reporte de producción? ¿Tenemos algún reporte? Todavía no tenemos un reporte actualizado. José Guadalupe Peralta quisiera saber cuándo puede hacer... A ver, vamos a ir a una pausa, a ver, vamos a la pausa producción, vamos a la pausa. En Centro, estamos trabajando para ti. Ante la sequía y altas temperaturas que atraviesa el municipio, se opera el programa emergente de riego con el que se realiza la hidratación de árboles frutales, maderables y de ornato plantados en 2019 y 2020 con agua que contiene nutrientes extraída de los viveros del Centro Acuícola Municipal. Pipas dispersan el líquido para el óptimo crecimiento de las plantas en jardineras, avenidas y áreas verdes de la ciudad y diversas comunidades. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. ¿Qué es la carnosidad en los ojos? Es una neoformación que sale en el ojo, lo que llamamos comúnmente carnosidad. Esta es una tumoración que sale en respuesta el ojo a agresiones externas como el sol, el aire, el polvo y a veces también por problemas de visión. Oftálmica láser. Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19, pero con agua y jabón alejas al coronavirus. Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo. Moja tus manos, aplica suficiente jabón, frota las palmas y luego los dorsos. Talla los dedos entrelazados, pulgares y nudillos. Enjuaga bien con agua y sécate muy bien. Todo debe durar al menos 20 segundos. El lavado de manos es nuestro mejor aliado. Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. La diferencia entre salir a la calle hoy o quedarte en casa es que mañana no estés para poder elegir. De quedarte en casa hoy depende tu salud y la de todos. De tus padres, tus abuelos, los abuelos de tus amigos, tus vecinos y sus hijos. Por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Cámara de Radio y Televisión Delegación Tabasco. Cámara de Radio y Televisión 거 Gracias por ver el video. 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 Vamos rápidamente con otros mensajes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presentaron. Gracias. 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 Gracias.